Bueno, acá estamos, a bordo del BMW 535i, como pueden ver, tiene GPS integrado, 3D, ahora justo acá no hay muchos edificios, pero es 3D. La consola, el funcionado, este es el control de todo lo que hay. No sé si llega a ver el HUD en el parabrisas, en este caso indica la velocidad, pero cuando está el GPS activo muestra las instrucciones. No sé si llega a ver el GPS. Se acabó, se perdió. Vamos a ver, por ejemplo, si queríamos buscar. Todo se maneja acá del control, girando y apretando con este especie de joystick. La búsqueda se hace online, conectado por Bluetooth con el celular, si tiene datos, por supuesto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.